Y en ese estamos, ¿qué proyectos tiene Salvador Álvarez? Pues vamos, proyectos. Ahora mismo los proyectos que tenemos quitando aparte lo que te he estado comentando, pues mira, y quitando lo del ciclo de cine, el concurso de cortometras de este año, que dentro de poco, aunque ya a partir del año pasado, en cuanto terminó, se empezó a trabajar, y ya se ha empezado a trabajar, ya se han presentado todas las propuestas y todo lo que va acompañada al concurso nacional de cortometras de este año, junto con el ayuntamiento, y ya estamos a la espera de que el área de cultura vea el momento idóneo para dar a conocer a los medios todas las propuestas que este año se van a realizar y las bases de este año. Estamos en ello. Luego la productora sigue creciendo en cuanto a lo que es producción audiovisual, en el sentido que te he comentado antes, ¿no? Hay un par de proyectos relacionados con la ciudad de Sevilla, con la que hemos trabajado mucho. Es decir, nosotros, digamos, la sede, entre comillas, de nuestra labor, por así decirlo, desde el punto de vista de oficina y demás, la teníamos en Sevilla. Entonces, pues, hemos bajado hacia, en realidad, hacia Málaga. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros éramos, o estábamos relacionados con Antequera. Entonces, pues, hemos establecido una Antequera, ¿no? O hay que tirar para adentro. O hay que tirar para adentro. O hay que tirar para adentro. Ni siquiera. ¿Y qué vamos a hacer? La tierra tira y ahí está. Y la verdad estamos muy a gusto, porque conocemos, por así decirlo, nuestra tierra y sabemos cuáles son las teclas que hay que articular para moverse de determinada forma. Pero, claro, nosotros, nuestro producto, como es normal, pues, se tiene que arraigar también en otras zonas, ¿no? Y nuestra producción audiovisual va en ese camino. Luego, también estamos pendientes, aparte de lo de las crónicas de Tomaduple, Excepción, hay un par de proyectos relacionados con lo que es la propia Andalucía y la ciudad de Antequera, que supongo que irán dando la luz, porque estamos todos en preproducción ahora mismo. Vamos llevando diferentes tipos de fases. Hay algunas que ya están en producción directa, otras que están en fase de preproducción. Y entonces, pues, son ya no solamente documentales, sino propuestas. Incluso productos que ya estamos intentando fabricar, desde el punto de vista audiovisual, relacionados con el mundo de la salud, con el mundo del deporte. A todo ello lo que ocurre es que se le adiciona sin querer cantidad de propuestas que van surgiendo a raíz de este tipo de trabajos. Y entonces es muy difícil. A lo mejor ahora hay que decirte cuáles son los productos. Y también lo que nos pasa, que hasta que no están las cosas sobre la mesa totalmente terminadas, no se puede decir nada. En el sentido de que para eso somos muy supersticiosos, pero también por el propio trabajo. Porque a los que están involucrados, a lo mejor no les interesa que todavía eso se sepa. Pero el caso es que trabajamos, en resumida cuenta, trabajamos en producción propia, estamos trabajando en producción propia, de productos audiovisuales propios, en productos audiovisuales para otras personas, para otras entidades y clientes. Y ahí se mueve, en lo que es en cuanto a producción audiovisual, ya en cuanto a formación y todo eso, pues todo lo que nos van requiriendo, y todo lo que vamos haciendo, buscando hueco también, buscando hueco. Que no es poco, que estáis liados, te dije. Pero bastante, el otro día se lo comentaba a una de las compañeras, y le hice a modo anecdótico, cambiando un poco así la lista que estamos contando, de que estaba uno sentado en el despacho y estaba frente al portátil, y le iban llegando cómo iba la preproducción. También, como trabajamos en Sevilla, utilizamos mucho correo electrónico, íbamos haciendo mucha historia. Y me iban mandando bocetos de uno de los clientes y de una de las agencias, entonces íbamos viendo. Y eran las 10 de la mañana, que digamos que es casi la hora, en la que más o menos, desde el punto de vista de la oficina, pues empieza un poquito más fuerte. Y entraba un rayito de sol por la ventana, que te empezaba a acariciar los hombros, la espalda, y entraba una gana, se enchufaba el ordenador, y que se fuese todo al carajo, pero directamente. Es decir, cuando me tocan las vacaciones. Exacto, algo así. Y entonces, pues nada. Pero bueno, lo importante es que lo que estás haciendo entra dentro de lo que te gusta. Que uno no está obligado. No tiene una pistola o que te está obligando a hacer algo, sino que nos gusta. De hecho, pues se nos va el tiempo. Y si no fuese por las obligaciones personales que tenemos cada uno, pues estaríamos las 24 horas. Y menos más que hay gente que te saca un poco del tema y luego sabes que es necesario. Porque la verdad es que también, desde el punto de vista de personas hemos pasado por épocas en las que ha estado totalmente muy metido. Y es malo, es malo porque incluso llega a influir en el trabajo. Y es bueno tomarse su respiro y encontrar de alguna u otra manera una cierta calidad de vida que luego se refleja en el trabajo, ¿no? Y esto lo tenemos muy en cuenta y sabemos que en todos los aspectos se debe de tomar muy en cuenta. Muchísimas gracias, Salvador. Espero que estés ratito aquí con nosotros. Ya has tomado como un respirito. Muchas gracias. Yo te dije al principio que viendo el sofá que tenía, que por favor que me invitases una vez a la semana como mínimo. Aquí te vienes tú. Te charlamos un ratito. Si viene otro invitado, te ponga que yo me voy un poquito para allá. Así tengo una excusa. Ahí en el otro rinconcito. Y bueno, quedas, por supuesto, invitado. Muchas gracias. Para que nos vayas presentando, nos vayas contando. Claro que sí. Todas esas cosas que tienes por ahí. Y ya me has invitado a tu casa por película. Cuando me parte alguna que quiera ver si me ocurra y no encuentre. Incluso enviando un mensaje diciéndome tal película. Tele, televídeo o algo así. Tengo aquí un cambio. Muchísimas gracias. A ti, guapa. Nosotros vamos a continuar un respirito de nada. También lo que nos vamos a dar y volvemos enseguida con nuestro espacio de salud. También lo que nos vamos a dar y volvemos enseguida con nuestro espacio de salud. También lo que nos vamos a dar y volvemos enseguida con nuestro espacio de salud.